Julio Rodríguez, hoy con dos indiscutibles impulsadores de dos de las tres carreras de Leones del Escogido y además las primeras en la temporada de béisbol y con el equipo de Leones del Escogido. ¿Cómo te sientes, Julio? Súper contento, súper contento, tú sabes. Gracias a Dios pudimos ayudar al equipo a ganar con esos dos sencillos ahí. Súper contento, mi familia también, tú sabes, y eso me llena de orgullo. Fuiste el primer pick para Leones del Escogido en el draft del año pasado. ¿Qué significa para ti recibir ahora esa oportunidad de poder jugar este año con un equipo tan competitivo como es Leones del Escogido? Primeramente, agradezco de Dios. Segundo, siento que es muy importante. Agradezco de Leones del Escogido también, que me dio la oportunidad y la confianza de iniciar jugando. Y es algo algo bello, poder jugar en tu país, jugar tu pelota, que a todo el mundo le gusta. ¿Qué comentarios recibes por parte del cuerpo técnico con respecto al rol que te están dando en el equipo? Y también, por supuesto, háblanos de esos consejos que te dan los veteranos. El caso, por ejemplo, de Wilkin Castillo. Bueno, la directiva conmigo que me ha dicho, tú vas a jugar. O sea, ellos me están dando el chance de jugar y vamos a aprovechar, tratar de hacer lo mejor, para ayudar al equipo a ganar hasta lo que ellos consideren. Y en cuanto a los comentarios, pues, aprendiendo mucho de Wilkin, Audrey Pérez, Charlie Valero, que son los tres queches veteranos de aquí, aprendiendo mucho de ellos. Yo me voy mucho con ese Ronnie Paulino también. Y hay muchos veteranos en el equipo que me han ayudado mucho, bastante, me han enseñado. Julio, ¿te dieron tu pelota cuando diste ese primer hit? ¿La guardaste? Sí, la tengo ahí para darse a mi mamá. ¿A quién quieres dedicarle esta victoria? Bueno, especialmente a mi madre y mi familia. Bueno, declaraciones de una de esas promesas por parte de Leones del Escogido, hoy con un juego destacadísimo, ayudando, por supuesto, a la causa del equipo rojo.